Eduardo, pero Brasil da la vuelta, se arrepiente, insiste, ahora sí, Mike Cohn y el primero, ¡Gol! ...que podía ocurrir, vean ustedes, está Adriano y está Roberts, nos parece, sí. Pero es que falló eso, esto le da espacios y no los aprovechan. Es 100, se viene, ahora sí gana, atención, el público vuelve otra vez a animarse, apoyando a los africanos. Mira todo lo que se enreda. Uy, Osei, se vino como una bala, Osei, se metió, se metió, ¡Gol! ...ganés Ibrahim, vean ustedes aquí, anteriormente se había enredado, había tropezones por todas partes, y qué bien, qué bien, el uno a uno. Indiscutiblemente que el favorito era Brasil. Se viene en el cobro Montari, está buscando gana, liquidar, ¡Gol! ...que no se puede amarrar a Brasil. ...y...